Amén, hermanos, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en esta tarde. Te ruego, Señor, por las familias presentes, por las familias, Señor, que han aceptado en diferentes partes del mundo que Tú eres el Dios de los Dioses y el Rey de los Reyes. Señor, en este momento me pongo en la brecha para pedirte por las familias, por sus hijos, por sus amigos, por todos los que le rodean, Señor, que Tu Espíritu Santo los ayude y los cubra con la sangre que se derramó en la Cruz del Calvario. Porque esa sangre es la que hace huir al enemigo. Esa sangre es la que no permite que nada ni nadie pueda tocar esas familias. Señor, yo te doy gracias. Te pido, Señor, que ayudes a esas familias. Y aquellos familiares que no son competidos, Señor, que te acepten como Salvador personal. Y que se entreguen a Ti y que den los pasos necesarios para llegar, para recibir el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo. Porque es necesario que sean bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Padre, yo te doy gracias, te doy gracias, bendito Dios, por todo lo que vas a hacer en cada vida, en cada familia, en cada amigo de los familiares aquí presentes que todavía no son salvos. Padre, que puedan recibirte, que puedan recibir a Tu Hijo, que abran su corazón. Padre, en este tiempo donde los corazones son insensibles, que en este momento Tu Espíritu Santo, Señor, obre, que Tú, Padre Santo, también extiendas Tu brazo de salvación para que todos aquellos que no te conocen, te conozcan y sepan quién eres, el Dios que quita el pecado de todo el mundo. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario para salvar a estas familias que están aquí, Señor. Y todas las familias que en este momento posiblemente estén también congregadas, Señor, te doy muchas gracias por ellas y te ruego que los bendigas, que los cubras, que siempre, Señor, estés con ellos, que no los dejes en ningún momento, Señor, que Tu presencia siempre vaya con ellos, como Tú lo has prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, yo te doy muchas gracias por todo lo que vas a hacer, porque yo creo, porque yo creo en Tus promesas, porque yo creo, Señor, que Tú vas a obrar en este momento. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias. Aleluya. Amén, amén. Hermanos, les quiero invitar en esta noche que pasen al altar. El altar siempre está abierto, como los viernes en oración que nos reunimos todos aquí. Así les quiero invitar a que pasen hoy en esta noche, por favor. Mientras ahorita nuestro hermano Roberto empieza a orar también por este siguiente punto que tenemos, que es la iglesia y los ministerios. Quiero leer un verso que dice en Isaías 40, 31, dice Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, como ustedes muchos saben aquí, el diablo siempre empieza atacando las iglesias por los ministerios, verdad. Siempre empieza tumbando un ministerio, otro ministerio, otro ministerio y sucesivamente. Y hoy es un privilegio poder servir aquí en esta iglesia. Y todos de nosotros tenemos una posición, ya sea acá arriba, abajo, haciendo lo que sea, pero cada uno de nosotros tiene una posición sirviendo en esta iglesia. Y ahora queremos orar que nuestro hermano Roberto nos dirija en nuestra oración para interceder por esta iglesia, para interceder por cada ministerio, por cada cosa que está sucediendo aquí, para levantar un avivamiento, para los niños que están creciendo hoy en día, que vean lo que estamos haciendo nosotros, lo que están haciendo los jóvenes, lo que están haciendo ya los adultos, la gente mayor, que Satanás, que el diablo no pueda tener poder, no pueda tumbar lo que se está creando, lo que se está formando en esta iglesia, que podamos expandir y que pueda seguir creciendo y creciendo y porque el reino de Dios se está haciendo fuerte, pero solamente los valientes lo van a arrebatar. Así que los invito a que pasen, que pasen acá enfrente y que oremos todos unidos, que oremos todos unidos como una familia porque somos todos una familia, somos hermanos en Cristo. Así que pasen y que nuestro hermano Roberto nos dirija en una oración. Aquí habíamos muchas naciones, muchas de otros países, si conoces a un pastor que yo no lo conozco, menciónalo en tu oración y algún líder que conozcas que yo no conozco, también menciónalo porque vamos a orar por la iglesia universal también, porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo y vamos a orar por toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también especial por nuestra iglesia local. Así que una vez más te digo, menciona algún pastor que tú conozcas, que yo no conozco o que no conocemos aquí, menciónalo en tu oración. Aleluya, Padre en esta hora nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús Señor, en esta oración Padre Santo, en esta oración intercesora Señor, primeramente te damos gracias bendito Dios por el privilegio Señor que tenemos tan grande Padre de venir hasta el trono de tu gracia Señor, porque sabemos Señor que ahora nuestras oraciones llegan hasta tu presencia Señor, porque ahora tenemos acceso hasta el lugar santísimo Señor, te damos gracias por ese privilegio Señor, por ese sacrificio que Jesucristo nuestro creador hizo para que nosotros tuviéramos el lugar abierto, el camino abierto, el acceso al lugar santo. Gracias bendito Dios te damos y por muchas tantas cosas que podemos agradecerte Señor y en esta hora Padre nos ponemos en la brecha Padre Santo para interceder Señor por cada líder Señor de las iglesias, no tan solo de esta ciudad Señor, sino de tu iglesia Señor, de tu iglesia universal Señor, cada miembro Señor de tu iglesia Padre, lo ponemos en tus manos en esta hora Padre, que tu protección Señor y que tu ángel santo Señor, esté protegiendo Señor alrededor de cada uno de ellos Padre, pero sobre todo Señor dales guianza Señor a todos los líderes Señor que tú tienes en cada, en cada iglesia local Señor, dales guianza Señor, dales de tu palabra, dales de tu revelación, de tu presencia Señor en el nombre de Jesús, te lo suplicamos Padre porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente Señor, buscando a quien devorar, pero sabemos que tú eres más poderoso que él Señor, tú eres el todopoderoso Señor, por eso en esta hora clamamos a ti Señor, para poner a tu iglesia en tus manos Señor, cada pastor Señor, cada líder Señor, de cada departamento Señor, de departamento de música Señor, de pandero y de tu quieres Señor, todo lo ponemos en tus manos Señor, de todas las iglesias Padre, especialmente de nuestra iglesia local Señor, y aquí en esta ciudad Señor, ponemos a cada pastor en tus manos Señor, ayúdanos Señor, que cada día Padre Santo, la revelación de tu palabra, venga a cada vida y a cada corazón Padre, para que ellos sean Señor, el canal de bendición para las iglesias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos Señor, aleluya ponemos a todos los pastores, de esta ciudad también en tus manos Señor, cada líder Señor, lo ponemos en tus manos Señor, pero especialmente de nuestra iglesia, la hermosa Señor, la cual tú también conoces Señor, porque tú sabes todas las cosas, tú conoces cada corazón, cada miembro, cada hogar Señor, tú los conoces, tú nos conoces a todos y a cada uno Señor, porque tu palabra dice, que aún nuestros cabellos están contados Señor, ponemos a esta iglesia en tus manos Señor, primeramente Señor, ponemos a los pastores, mi hermano, mi hermano Bulfraro y mi hermana María Señor, los ponemos en tus manos Señor, pero a la vez también te agradecemos Padre, porque los has puesto en este lugar, y han sido de bendición, para cada uno de nosotros Señor, te damos gracias por ellos, Padre Celestial y los ponemos en tus manos Señor, los protegemos con la sangre de Cristo Jesús Señor, los protegemos Señor con tu palabra, y que tu ángel santo Señor, esté como dice tu palabra alrededor de ellos, para defenderlos Señor, a la familia pastoral, todos los ponemos en tus manos Señor, ponemos en tus manos Señor, a cada líder Señor, el líder de música Señor, mi hermano Jesús, los ponemos en tus manos Señor, y a su familia en el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos Señor, a nuestros hermanos Señor, de los parqueaderos también Señor, los ponemos en tus manos Señor, ayúdales Padre, que tengan Señor tu protección, en todas las áreas Señor, por los líderes, las hermanas panderistas Señor, también los ponemos en tus manos, por todos Señor, los maestros Señor, el grupo de maestros, de niños Señor, de jóvenes también Señor, y de adultos, también los ponemos en tus manos Señor, cada maestro Señor, cada líder, lo ponemos en tus manos Señor, al líder de Ujieres Padre, lo ponemos en tus manos, a mi hermano Jorge Espinosa Señor, lo ponemos en tus manos Padre, todo está en tus manos Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio, una vez más Señor, de poder venir hasta el trono de tu gracia, para interceder Padre, gracias Señor, en tus manos estamos, bendito Dios, te alabamos, Aleluya. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y consideremos unos a otros, para estimularnos el amor, y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis, que aquel día se acerca, muchas de las veces, estamos en la iglesia, o hay gente que está en la iglesia, está dentro de la iglesia, pero está perdida, dentro de la iglesia, la iglesia necesita avivamiento, necesita hambre de Dios, sé de Él, en este momento vamos a orar, con el hermano Álvaro, nos va a dirigir, por avivamiento, gloria, 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 cierre sus ojos, en esta noche, usted vino a buscar, la presencia de Dios, en esta noche, no se desconecte, hay una presencia, hay una lluvia, que va a descender, desde los cielos, la Biblia dice, y me seréis testigos, en la tierra, cuando haya venido, el Espíritu Santo, sobre vosotros, y será predicado, este Evangelio, a toda la nación, a los confines de la tierra, comenzamos a aclamar, por un avivamiento, dentro de la iglesia, abra su boca, cierre sus ojos, en esta noche, y comience a pedirle, a Dios, que se derrame, los dones del Espíritu, que haya fuego, que entrecoste, en nuestra vida, Espíritu Santo, y fuego, en esta noche, te presentamos, la iglesia hermosa, un mes de victoria, un mes de ayuno, un mes de oración, donde está pidiendo Señor, el derramamiento, de tu Espíritu, ahí comience a aclamar, comience a pedirle, que su familia, venga, a recibir el milagro, porque la iglesia hermosa, está haciendo milagro, el Señor, no solo el cojo, en la hermosa, recibió el milagro, también en esta iglesia, hay milagro, de los cielos, dele palma al Señor, alabe el nombre de Dios, levanta su mano, pelea la batalla, pelea la batalla, pelea la batalla, la sangre de Cristo, tiene poder, hay poder en la sangre de Jesús, se rompen las cadenas, hay un poder sobrenatural, hay un poder sobrenatural, hay un poder sobrenatural, en esta noche, en esta noche, declaramos los vientos, declaramos la almofra, limpia Señor, y declaramos un avivamiento, aviva tu obra Señor, dijo el profeta Bakú, en medio de los tiempos, porque estos tiempos, son peligrosos, la carne no quiere alabar a Dios, la carne no quiere orar, la carne no quiere llenar, la carne no quiere congregarse, la carne no quiere estar aquí, pero Cristo la limpió, Cristo rompió las caderas, hay un Cristo vivo, que pudrió los yugos, hay un Cristo vivo, que viene levantando el caído, hay un Cristo vivo, que viene rompiendo caderas, hay un Cristo vivo, que viene tumbando murallas, se caen las murallas, en esta noche, se caen, se caen, se caen, se caen, se caen las murallas, se caen, por el poder de la palabra, se caen, diga conmigo, se caen, diga conmigo, se caen, se caen, se caen todas las murallas, se caen todas las maldiciones, se caen todas las perezas, se caen todas las debilidades espiritual, en el nombre de Jesús, y el aceite de Dios, está fluyendo sobre nuestra vida, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Señor amado, Espíritu Santo, te pedimos un avivamiento, te pedimos los dones pastorales, te pedimos los dones evangelistas, te pedimos los dones de maestros, te pedimos los dones de profetas, te pedimos los dones del apóstol, oh Dios, tú has constituido la iglesia, con tus dones Señor, y es necesario, que tu iglesia sea, envolvida Señor, con los dones de tu Espíritu, que hay un avivamiento, en el grupo musical, que hay un avivamiento, en los jóvenes, seas tú guardando la iglesia, y la Biblia dice en Ajeo, que la gloria postrera, de este templo, será mayor, que la primera, la gloria postrera, la gloria postrera, la gloria postrera, es mejor, es mejor, y es mayor, que la primera, para todos nosotros, es mayor, es mayor, es mayor, la gloria postrera, viene una gloria postrera, viene un avivamiento, viene un derramamiento de poder, donde los jóvenes, van a ser invertidos, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, denle palma al Señor, en esta noche, gloria a Dios, en Salmos 40, del 1 al 2, nos dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y en Filipenses 4, verso 8, nos dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, hoy en día vemos, que hay muchos casos, muchas situaciones, de ansiedad, de depresión, pensamientos de gente, de suicidio, verdad, de anorexia, estrés, bulimia, muchas cosas, que están pasando, hoy en días, especialmente atacando, a muchos de los jóvenes, el diablo está queriendo, venir a destruir, a la generación, que se está levantando, el diablo está, destruyendo, familias enteras, a causa de estas cosas, que están, que acabo de nombrar aquí, y quiero invitar hoy, a mi hermana Angélica, a que nos ayude a orar, por esto, que nos ayude, a orar, y a interceder, por estas cosas, que están pasando, verdad, como dicen Filipenses 4, 8, en esto pensad, verdad, en algo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, verdad, pensad en cosas buenas, pensad en que Dios, ya nos dio la victoria, en que Dios, ya ha ganado eso, por nosotros, verdad, de que ya somos libres, por la sangre del Cordero, derramada en esa cruz, pensemos en las cosas buenas, pensemos en lo que Dios, nos ha llamado, y sigamos en oración, en esa oración, con nuestra hermana Angélica, intercediendo, por todas estas cosas, por lo que está pasando, en este mundo, especialmente, hoy en día, que es un día, que se está celebrando, todo eso, es un día, que está promoviendo, todas esas cosas, vamos a orar, y que nos acompañe, nuestra hermana Angélica, Dios les bendiga, hermanos, quiero que me acompañen, en esta oración, vamos a orar, como dice el hermano Saúl, por todas, ansiedad, depresión, espíritu de suicidio, hay que, hay que orar, con ese amor, y fervor, hermanos, porque quizás, en nosotros, en nuestra familia, todo está bien, pero, no sabemos, en otras partes, lo que está pasando, hermanos, yo, yo, me conmueve esto, hermanos, porque nadie sabe, pero, yo tengo, una de mis puñadas, se suicidó, y yo por eso, ahora les pido, que oremos, porque nosotros, a veces, estamos bien, y no sabemos, lo que el vecino, el amigo, está pasando, en esta hora, Señor, Padre Santo, venimos delante, de tu presencia, Señor, rompiendo, toda cadena, toda atadura, de ansiedad, de depresión, Señor, todo estrés, Padre Santo, que nos pueda llevar, al suicidio, Señor, lo rompemos, lo reprendemos, en tu nombre, Señor, en esta hora, porque sabemos, Padre Santo, que tú eres, el único, que tiene el poder, Señor, para cambiar, toda situación, Señor, toda situación, la puedes cambiar, Señor, todo lo malo, lo puedes cambiar, por bueno, Señor, en esta hora, Padre Santo, pedimos, Señor, de tu ayuda, de tu colaboración, Señor, por todos aquellos, Padre, que estén pasando, por depresión, por estrés, Señor, te pedimos, Padre Santo, por ansiedad, Señor, tu palabra dice, Señor, que dejemos, toda, toda ansiedad, sobre ti, Señor, que tú eres, quien quita nuestras, cargas, Padre Santo, tú eres, quien nos da la paz, Señor, en esta hora, Padre, pedimos de tu amor, pedimos de tu paz, que seas tú, Señor, cambiando las vidas, Padre Santo, venimos, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que han cometido suicidio, Señor, que se han quitado la vida, Padre Santo, te pedimos, Señor, para que tú, nos ayudes, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que no nos vamos contigo, si cometemos eso, Señor, yo intercedo, en esta hora, Señor, por todos aquellos, Padre Santo, que gritan de tu ayuda, Padre, que piden de tu ayuda, Señor, para que seas tú, Señor, ayudando, rompiendo, Señor, desechando todo espíritu malo, que vengan a hablar a sus oídos, Señor, que vengan a sus mentes, todo mal pensamiento, Señor, que quiera venir a su mente, Señor, lo desechamos, Padre Santo, y cubrimos, Señor, nuestras familias, Padre Santo, con la sangre de Cristo, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que nos permita, Señor, que nada de esto, venga a nuestras familias, a tu iglesia, la hermosa, Señor, cambia, Señor, todo lo malo, por bueno, Padre, te lo pedimos, en el nombre de tu hijo amado, Señor, sabemos que tú tienes el poder, Señor, para cambiar todo, Padre, en esta hora, todo estrés, todo cansancio, toda depresión, se va en el nombre de Jesús, lo desechamos en el nombre de Jesús, todo el espíritu, malo, sale en el nombre de Jesús, Santo, Santo, Santo eres, Señor, alabado seas, Padre, no hay nadie como tú, que puede cambiar todo, Señor, Santo, Santo eres, Padre, en tus manos estamos, Señor, haz tu obra, y nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén, Amén, Santo, Santo eres, Señor, Amén, que la paz del Señor, gobierne nuestros corazones, Amén, Galatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, al yugo de esclavitud, sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Amén, en esta noche vamos a declarar, que todas las cadenas son quebradas, todo espíritu de tiniebla se va, todo yugo desigual, se ha desligado en esta noche, Amén, toda adicción se rompe, todo espíritu perverso se va, todo espíritu de división se va, todo espíritu de egoísmo se va, todo espíritu de orgullo se va, cadenas de adulterio, de fornicación se van en el nombre de Jesús, espíritus de confusión, manipulación, todas las cadenas son rotas, en el nombre de Jesús, hermano Eric, gloria a Dios, sabe hermano, ahí donde está mi hermano, déjeme decirle mi hermano, que en esta noche, me han dado la oportunidad, para poder orar, orar por, por todas esas cadenas que nos atan, mire hermano, que muchas veces venimos a la iglesia, cargados con cadenas, difíciles, sabe mi hermano, y lo más triste, que muchas veces, tenemos un ministerio aquí en la iglesia, y ahorita lo pudimos ver, cuando el hermano hizo el llamado, mire hermano, aquí está la presencia del Señor, porque nos quedamos en los señores, cuando realmente, aquí tenemos la presencia del Señor, yo no puedo creer hermano, como usted, no siente, ese deseo, de poder estar, ante la presencia, del Señor, no se quede sucia, pégase, vamos a romper cadenas, sabe que el Señor, en esta tarde, me mostraba, que aquí mi hermano, si yo no lo digo, el Señor, va a tratar conmigo, pero deje decirle, que el Señor, dice mi hermano, que aquí hay mucha rebeldía, mi hermano, pero el Señor, ha llegado a tiempo, hoy vamos a remover, hoy vamos a quebrantar, toda esa cadena de rebeldía, y si usted no se siente libre, déjeme decirle mi hermano, que usted no necesita, un mes de ayuno, usted necesita, todo un año, para que se ha liberado, completamente, de esa rebeldía, pase al frente, mi hermano, hermano, sabe que la palabra dice, en Isaías, 52, 1, despierta, tú que duermes, vístete de poder, oh Sion, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá, a ti, incircunciso, inmundo, mi amado hermano, cierre sus ojos, vamos a orar, lo que esté pasando alrededor, no le ponga cuidado, porque sabe que el enemigo, va a empezar a tratar con su mente, va a empezar a tratar con su pensamiento, pero déjeme decirle, no tenga temor, porque sabe que decía el profeta, que son más los que están con nosotros, que no con los que están contra nosotros, bendito Dios en esta noche, Señor con la autoridad, que tú me has dado papá, yo vengo rompiendo cadenas de opresión, yo vengo rompiendo cadenas, Padre, oiga el nombre de Jesús, cadenas de desesperación, yo vengo rompiendo papá cadenas, oh Señor, Padre que hemos traído cargando, desde nuestro nacimiento papá, pero en el nombre de Jesús, déjeme decirte, que al Dios que nosotros le servimos, fue a la cruz del madero, y ahí dijo, consumido es, y la sangre vizó, y esa sangre, es la que nos limpia, de todo pecado, tú y yo, somos libres, para gozar, somos libres, para adorar, somos libres, para decirle al Señor, cuánto lo amamos, sé libre mi amado hermano, todo dolor que hay en tu corazón, sabes que el Señor lo conoce, sabes que el Señor, ya conoce lo que ha pasado contigo, sabes que el Señor ya conoce, por lo que tú estás pasando, hoy quiero romper cadenas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de envidia, oh envidia, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, te vas, te vas, porque tú no tienes arte, ni parte, aquí en la iglesia, la hermosa, porque esta es una iglesia, revestida, con la sangre, de nuestro Señor, Señor Jesucristo, oh mi hermano, oh siéntate libre, para alabar, y glorificar, el nombre de Jesús, oh todo espíritu, de tristeza, que ha llegado, a tu corazón, cabe decirte, oh que el Señor, es nuestra alegría, el Señor, es nuestro gozo, si tú te encuentras triste, pídele al Señor, que venga, y vas a ver, como vas a alabar, y glorificar, el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, dale un aplauso, a nuestro Señor Jesús, oh rompemos, cadenas de maldición, cadenas de maldición, la Biblia dice, que hasta la cuarta generación, nosotros traeremos, arrastrando cadenas, pero déjame decirte, que cuando el Señor, Jesucristo, fue al precluso del madero, Él rompió, con toda maldición, que tú traías, ahora tú, eres libre, eres libre, diga conmigo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, y Satanás, no tiene arte, ni parte, en este lugar, la palabra de Dios, dice, que Satanás, está, bajo nuestros pies, en el nombre de Jesús, y hoy te vas, Satanás, te vas, te vas, te vas, todo espíritu de rebeldía, llévatelo, no nos pertenece, aquí queremos el espíritu de obediencia, de mansedumbre, pero sobre todo, ponga en nosotros, el espíritu del amor, oh gloria, oh gloria, tu nombre, oh gloria, oh gloria, oh gloria, mis amados hermanos, la presencia de Dios, está en este lugar, oh gloria, Poder de Dios En esta noche hermanos les invito a que Si tienen a su familia, sus familiares Hijos, hijas, padres, lo que sea Esposo, esposa que se unan Todos por favor Únanse y juntos vamos a empezar a orar Por las familias, vamos a empezar a orar Por todas las familias que estén destruidas Familias que estén quebrantadas Familias que estén desunidas Que esté faltando ese amor Que esté faltando esa llama otra vez Ese amor del Señor en sus vidas En Deuteronomio del 6, 6 perdón Del 4 al 7 nos dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en los postres de tu casa Y en tus puertas Hermanos vengamos a Dios con nuestras familias Vengamos a sus pies Hay familias que ahorita están pasando por situaciones Muy difíciles, están pasando por un tiempo de quebrantamiento Están pasando por un tiempo de dolor, de angustia Oremos por nuestras familias Por los que no son salvos Oremos por personas que Que por cualquier cosa que esté pasando en nuestras familias Usted sabe lo que está pasando en su familia Usted sabe lo que está pasando Solamente ustedes saben Y Dios Ahora acudan a Dios Acudamos a Dios Como les decía hace rato Porque en Dios está la victoria En Dios está el poder Vengamos a Él Vengamos a Él con un corazón dispuesto a recibir Con una mente abierta a recibir Con un espíritu contricto y humillado ante Él Vengamos a Él Y pidamos con todo nuestro corazón Por nuestras familias Por nuestros padres Por nuestras madres Nuestros hermanos Hijos Cónugues Lo que sea Pidamos a Dios Por ellos Pidamos a ellos De verdad hermanos Que nos Nos estará lidiando Nuestra hermana Mayra En esta oración Y Que ella tome Estas riendas Pero que Que Dios Sea el que se mueva En ustedes Que Dios sea el que se mueva A través de esta oración Y que Dios El Espíritu Santo Pueda llenar Y inundar sus vidas Inundar a sus familias Amados hermanos Mientras oraba Aquí en el altar Le decía Señor Hoy terminamos Un mes de ayuno Pero saben que El Espíritu Santo de Dios Traía una palabra A mi mente Cuando Eliseo Estaba a punto de partir Envió a llamar A un varón No me recuerdo Su nombre En este momento Porque fluyó La palabra Pero no me recuerdo El nombre de ese varón Que él iba a vencer Al pueblo de Israel Y sabe que Eliseo le dijo Que como solo Dos veces Él había golpeado La tierra Él no iba a poder Vencer a aquel pueblo Porque él tenía Porque él tenía Que haber golpeado Esa tierra Más Para poder vencer Y ahora El Espíritu Santo De Dios Quiere dejarte Saber Vamos a orar Por nuestras familias Porque cadenas Sean rotas Pero el Señor Quiere decirte Que esta noche No es solo un día Mi amado hermano No es solo un mes El Señor Quiere darnos La victoria Total y completa Pero tenemos Que seguir Como iglesia Del Señor Ayunando Mi amado hermano Orando Intercediendo Clamando Y viendo Por nuestra familia Que este mes No solo sea Este mes Sabe que desde que Entramos por esa puerta El Señor Había preparado Este lugar Este lugar Estaba saturado De la presencia Del Señor Desde que yo Caí de rodillas A ese lugar Pude sentir Ese manto De gloria En mi vida Y el Señor Está en medio Nuestro En la palabra De Dios Dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Oh la verdad Del Señor Hará libre En nuestra familia Oh Padre En el nombre De Jesús En esta hora Señor Nos levantamos Como pueblo Señor Como ese pueblo Señor Escogido Padre Como ese pueblo Padre Lleno de promesas Señor Como ese pueblo Padre Lleno de tu gloria Señor Porque en tu palabra Tú no tienes Tú no tienes autoridad Sobre nuestros padres Tú no tienes autoridad Sobre nuestros hijos Maldiciones generacionales De enfermedad De diabetes En el nombre de Jesús Presión arterial alta Artritis Artritis En el nombre de Jesús Se rompen en esta hora Padre eterno Nuestros hijos Señor Son una generación La más sangre De Cristo Dedicados El Todopoderoso Y nuestros hijos Señor No cargarán Con ninguna maldición De enfermedad En el nombre De Jesús Señor Toda adicción Padre Toda adicción Señor Que nuestros antepasados Señor Hayan tenido Padre Y que nosotros Hemos venido Arrastrando Padre Padre En el nombre De Jesús Señor En esta hora Amado Padre Le ordenamos A Satanás Que suelte Nuestra familia Que suelte Nuestra familia En el nombre De Jesús Reclamamos Señor Nuestra familia En conversa Reclamamos Señor Esa familia Padre Que están dadas Señor Quizás En el alcoholismo Quizás En la drogadicción Quizás Padre En alguna adicción A la pornografía En el nombre Jesús De Nazaret Señor En el nombre De Jesucristo Declaramos Libertad Libertad De adoración En nuestros hogares Libertad De alabanza Libertad De culto En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Aleluya Oh Libertad Libertad La mensaje En el nombre De Jesús Declaramos Que la iglesia Hermosa Padre Va de gloria En gloria Va de victoria En victoria Padre En el nombre De Jesús Señor Y que las puertas De este lugar Estarán abiertas Señor Y seremos Testimonio Para la ciudad Señor Que en este lugar Hay un pueblo Que te adora Hay un pueblo Que te alaba Hay un pueblo Que te ha creído Señor A ti Señor Y porque te hemos Creído Señor Veremos Tu gloria Padre Oh Si lo creen Dile a Megal Señor Aleluya Dile a Megal Señor Aleluya Porque Él es El alfa Y la omega Él es El principio Y el fin El primero Y el último Aleluya El que tiene Las llaves De los aves El que tiene Las llaves Del infierno Aleluya Oh En el nombre De Jesús Señor Declaramos Victoria Padre Sobre nuestra casa Victoria Sobre nuestras Familias Aleluya Oh Gloria En tu nombre Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Salmos 8 Dice así Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso Es tu nombre En toda la tierra Has puesto Tu gloria Sobre los cielos De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste La fortaleza A causa De tus enemigos Para hacer callar Al enemigo Y al vengativo Cuando veo Veo los cielos Obra de tus dedos La luna Y las estrellas Que tú formaste Digo Que es el hombre Para que tengas De él memoria Hijo del hombre Para que lo visites Lo has hecho Poco menor Que los ángeles Lo coronaste De honra De gloria Y lo hiciste Señorear Sobre las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo De sus pies Ovejas Su presencia Está aquí Para liberar Cuando vemos Las obras Que la ha hecho No podemos Más que declararlas No podemos Más que decirlo Y en esta noche Vamos a bendecir A nuestras familias Y vamos a declarar Y vamos a declarar Que ningún Tardo del enemigo Va a prosperar Sobre lo que ya Se dijo En el cielo Porque lo que se dijo En el cielo Fue hecho En la tierra Bendita Oh te adoramos Señor Oh te bendecimos Oh todo espíritu De maldad Que es sobre nuestras familias En la iglesia En el nombre De Jesús Oh porque hay un poder Que en esa sangre De Jesús Oh no hay poder De las vidas Que pueda Contra lo que el Señor Ya dijo Oh no hay poder De las vidas Oh no hay poder Oh no hay poder De las vidas Oh no hay poder De las vidas No más Oh toda obra De maldad Todo espíritu Perverso Todo espíritu De confusión Fuera de este lugar Todo espíritu De división Fuera de este lugar No hay autoridad Dios Tú no tienes parte Ni lugar Ni espacio Este lugar Le pertenece Al poder Que el Espíritu Amén Aquí está La presencia Dios Todo está aquí Para reprender Toda hora Perderse Amén Amén Oh porque tu palabra Dices Señor Oh que las obras De las tinieblas Han sido vencidas Oh están vencidas Están canceladas Oh no hay autoridad Oh no hay autoridad Mayor que la de nuestro Señor Jesucristo Oh no hay Valer No hay adversidad Oh no hay trampa No hay artimaña Oh todo queda cancelado Y sujeto A la obediencia a Cristo Oh porque lo ha puesto Debajo de nuestros pies Hay autoridad Del Padre En este lugar Para guiar Para dirigir Para corregir Para hablar En justicia Y verdad Para caminar De acuerdo A los propósitos divinos Oh porque el reina El gobierna El dirige Esta obra es tuya Oh da corazón Entendido Señor Para discernir Entre lo que conviene Y lo que no conviene Entre lo impuesto Y lo impuesto Oh Dios Oh así es Oh amén Amén Oh esa gloria Que fue derramada Oh como en el Sinaí Que los montes Quebraron Oh que las piedras Señor Fueron derribadas Oh eres el Dios Señor Que no conoce Derrota Oh yo te pido Que en esta noche Levante Señor En tu autoridad No humana Sino en la autoridad Que el Padre Te ha dado Ven y unete Ven y unete Y digamos Oh espíritu de maldad Huye Oh espíritu de división Huye Espíritu perverso Huye Oh espíritu Señor De maldición Oh espíritu Señor De confusión Oh nada Nada puede Contra la presencia Del Todopoderoso Y en ese nombre Oh Padre Santo Derribamos Toda fortaleza Oh toda adversidad Que se ha levantado Contra tu casa Contra tus hijos Contra los que te aman Hay poder en ti Señor Sabemos Señor Que la guerra del creyente No es contra armas claves Sino es contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Que han venido A robar Matar Destruir Pero tú Jesús Nos has dado autoridad Para hoyar serpientes Escorpiones Y toda fuerza del enemigo Y nada nos dañará Porque tú estás con nosotros Tú eres escudo Alrededor nuestro Tú eres Señor Jehová Nitsi Tú eres Jehová Señor El Shaddai Jehová Rafa Jehová Señor Adonai Jehová Yiré Oh clamamos tu nombre Y tú estás aquí Para manifestarte Para derribar Señor A esos enemigos Que han puesto sitio Contra nosotros Queriendo detener tu obra Oh no más No más Porque el poder Del Espíritu Santo De Dios Está aquí No hay poder De las tinieblas Que pueda Contra lo que el Señor Ya dijo Porque esta obra Es presencia del Cordero De Dios Es presencia de Dios Oh bendecimos las familias Oh ponemos un cerco Oh ponemos un cerco de protección Oh sobre esta iglesia Sobre cada líder Sobre cada patriarca Sobre cada madre Sobre cada señorita Sobre cada niño Sobre cada bebé Oh sobre cada ministerio Señor Oh eres justo Tú eres verdero Y en tu nombre Y en tu autoridad Señor lo hemos pedido Te entregamos el trono Te entregamos este lugar Nos quitamos para que tú Señor Oh cormines la obra Haga eso que has dicho Señor Oh te entregamos Señor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Y la iglesia dice Oh santo ¡Gracias!